¡Suscríbete al canal! No me importa lo que venga, porque ya sé a dónde voy Soy tu gitana, tu peregrino, la única llave de tu destino El que te cuida más y a su vida soy Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen el corazón Aunque nos veste la vida, aunque duela lo que duele Esta que era la gana Nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!